Estamos en Las Lajas, es un lugar que se encuentra en San José de Hachan, una vegetación increíble. Para poder llegar acá tenés que tomar el camino que va hacia Villa Mercedes, de Villa Mercedes hacia la frontera. Una vegetación increíble. Y ahí podemos ver una casa, es como un puestito esto. Y acá llegás a Las Lajas, bueno como te decía venís hacia Villa Mercedes, de ahí hacia la frontera. Y encontrás este lugar, este puesto que se llama Las Lajas. Tiene una vegetación increíble. Podemos encontrar piedras de todo tipo, tamaño. Unas flores. La verdad que es re lindo. Vamos a subirnos un poquito para acá y vamos a mostrar el cántico de las aves. Es hermoso. Para todos aquellos que quieran venir, relajarse, estar tranquilos. Tranquilidad absoluta garantizada aquí en Las Lajas. Y como digo, bueno, ahí hay una casa de una familia. Bueno, estamos con un día bastante caluroso, pero acá por supuesto se siente más lo que es la frescura del campo. ¿Ven? Bueno, no es divino. A mí esto, sinceramente me encanta, me encanta recorrer estos lugares. Ahí me están tocando bocina porque creen que regrese. Porque bueno, me desvío un poco. Ahora ya vamos y bueno, quería mostrarles esto. Que es divino. Les recomiendo Las Lajas acá, en San José de Hachal. Vía Mercedes, pasas la frontera y llegas a este hermoso lugar. Estamos un poco ya de tarde, no se pueden ver bien los cerros. Pero bueno. Gracias. Gracias.